¡Ay, el Lázaro! ¡Toma, Magdalena! ¡Mira que te traigo! ¡Quiero que no por el camino! ¡Mira el otro pequeñazo! ¡Toma, mira! ¡Toma, también para todos! ¡Toma, para ti también, Lázaro! ¡Toma, para ti! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma, amor! ¡Poco a poco, ¿no? ¡Toma! ¡Qué metía, eh! ¡Es hiperactivo, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Vamos, Melissa! ¡Anda! ¡Toma! ¡Ahí tiene! ¡Toma, Bertito! ¡Ah! ¡Toma, anda! ¡Ahí tiene! ¡Jugar hoy mucho! ¡Ya quiere jugar, ¿no? ¡Mucho! ¡Jamie! ¡Está muy contenta la Jamie! ¡Qué? ¡Que vamos a hacer cambios! ¡Que vais a vivir con aquellos gamberros de momento! ¡Que vamos a traer aquí a la familia, a las cabritas nuevas! ¡Porque van a empezar a parir! ¡Y van a hacer falta diferentes casetas! ¡Para los bebés! ¡Así que hay que cambiarte! ¡Qué bonita eres! ¡Es más buena! ¡Es más buena! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mira qué buena es! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamie, ven! ¡Jamie, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Jamie! ¡Mira, ven! ¡Ven, Jamie, aquí, ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo, ven! ¡Ven, amor! ¡Ven! ¡Ven, déjala pasar! ¡Ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, amor! ¡Ven aquí! ¡Qué buena es! ¡Más buena! ¿Qué haces, Jamie? ¿Estás ayudando a limpiar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Qué amor! ¿Tú también quieres ayudar a limpiar? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede, no se puede! ¡Qué va a romper la bolsa, mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué va a romper la bolsa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Qué tranquila, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí fuera mejor, eh! ¡Que hay hierbesita, eh! ¡Aquí fuera mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Que hay hierbesita! Así se va adaptando Porque no sé si hoy o mañana Nuestros días Los pasos aquí con esto Es muy tranquilita y es muy buena Seguramente que no va a tener problemas Se aprovecha ahora, mientras tanto Y se va comiendo la hierbesita de aquí Mira, cómo la está disfrutando Cómo está disfrutando la hierba, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué rica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué bien! ¡Con Lázaro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Ahí, hay que ver, ¿no? ¿Qué, Lázaro? ¿Ha visto? ¿Eh? Oye, el biberón ¿Qué te pasa? Muy bien ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto se ha pegado! ¡Qué susto se ha pegado! ¡Qué susto se ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡No me has parado! ¡No me has parado! ¡No me has parado! ¡Qué susto se ha pegado! ¡Qué susto se ha pegado! ¡Está comiendo hierba que no vea! ¡Ja, ja, ja! que rico que rico